bueno amigos seguimos con la revisión de aromas de mazal chemis lab ahora nos toca el selfish racoon igual en un bote de 10 mililitros a un 50% de aroma y con un mes de maceración como aquí en este naru vamos a darle según el fabricante estos son milhojas con crema pastelera y arándanos bueno la verdad que los arándanos si se notan muy bajitos pero se notan y la crema pastelera se nota bastante lo que es el gustar con arándanos es un aroma bastante dulce y está está muy rico la verdad está muy rico no es nada empalagoso no es de esto que dices que dulce no es madre mía para hacer un trato vale pero no no este no este al contrario está dulcecito pero no no llega a ser ese dulzador es que no puedo que le das como dice felix cuatro o cinco pumbas y que dice mira cambio de de líquido no este este está curioso este está bueno nada cambio de atomizador y ya pasamos al último no